La verdad que es una historia tan impresionante que no pararía nunca. Yo quiero aprender también, yo por ejemplo no sabía que el Paco había aparecido en el 2001. Sí, apareció en el 2001 valiendo un peso, bueno actualmente ahora está valiendo 5 pesos la dosis. Por lo que yo vi a Emma y a Rosal, es como que las madres, algunas madres saben quién la vende. En realidad la verdad todas las madres sabemos quién las vende, las madres y las autoridades, bueno. ¿También saben? Las policías, sí, sí, sí. Cuando a mí me tocó el caso de Jeremia, incluso yo he ido a Marca Casa porque mi desesperación, por salvar la vida de mi hijo, fui y señalé las casas que vendían, que ya sabían ellos quiénes son. ¿Y qué pasó? ¿Las allanaron? ¿Fueron presos? Están, hicieron un allanamiento, pero bueno. No pasa nada. No, no. No puedo creer, porque esto para mí es la punta del ovillo de toda la criminalidad, de los robos, de los crímenes, de todo lo que pasa ahora. Porque vos me decías que Jeremia se ha llegado a vender las ollas de tu casa, los jeans, las zapatillas. Bueno, es que necesitan plata para eso, por más que sea... Yo digo que es una cadena, ¿no? Yo siempre digo, la droga lleva a cometer delitos. Mucho de lo que está pasando ahora con el tema de la inseguridad tiene que ver mucho con la droga. No digo todos los casos, pero muchísimos los casos, diría un 70% de los casos. Porque esa agresividad que hay ahora de, por ejemplo, de matar, de matar, de dispararle cuatro tiros en la cabeza a alguien, no existía antes. Eso tiene que estar motivado por una droga. Sí, por una droga. Porque, bueno, ladrones hubo siempre y asaltos también, pero no esa cosa, esa furia. No se llegaba a la agresión esa, no se llegaba a esa agresión. Incluso ahora los chicos sumen a los colectivos, roban los pasajeros. Son chicos adictos. Claro. La mayoría son chicos adictos al paco. Y el consumo del paco, la abstinencia, ese querer seguir fumando, lo lleva a esto, a cometer delitos y caer peores. Porque ahí dice que... ¡Gracias!